Música Queridos hermanitos, muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes Creo que hoy es 10 de enero, estamos a punto ya de empezar a mover el gran circotaide Porque obviamente todo está guardadito ahí al fondo a la derecha Y no se crean, cuesta un poco, sí, por muchísimas cosas Pero pues, el show debe conseguir Conseguir Seguir Vamos para allá Música 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 Hermano, ven a Semilla, abrazo. Mi paz, mi casa, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida. Damas y caballeros, el señor Tocayito le está checando el aceite al dina. ¿Cómo andas de aguacate, señor Tocayito? ¿Y agua para tomar? A ver, ¿cómo la ve, Tocayito? No, 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 no. Se ve como que se me vacío, no. A ver, chequele usted con su ojo clínico. Esos kilitos de más. Y al pavo, me está haciendo estragos. Manos a la hora porque, señores, ya casi acabamos. Ahí la llevamos y dice así. Vamos a ponerle pomada milagrosa para que arranque. se siente muy bonito cuando va saliendo y te gritan adiós cuídense hasta la pronto hasta la pronto así se dice en italiano hasta donde toca yo porque me agarra la pierna señor tocayo vamos a echar un viaje más para traer sí después de casi seis meses las largas vacaciones de la salida de boca con papel de baño papel de baño ya me salió esta hermosura señores no le cambien no le cambien mis amiguitos aquí los esperamos ay qué bonitos esta familia para mí los verti los conozco desde que son chiquititos este cabrón a pesar de que el pendejo que está atrás grabando lo chingaba le digo que este cabrón lo quiero como no tiene idea también a ti cabrón este me gusta más los adora de verdad y qué gusto que está aquí el pinche denis el gusto es tenerte aquí cabrón hermano de acuerdo de acuerdo de acuerdo jaja ah 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 el que me paga no paga ¿cuántos años? uno, uno, uno de cuatro es una mala idea dos no ya no aquí estaba el celular aquí así si que quiero se lo pegaba yo se lo pagaba ¡Jajajaja! ¡Joddy, what the fuck! Señores, vamos a ver la toma. Me gustó de esa toma, ¿eh? A mí también. Está muy guapa. ¿Quieres gastar una toma? ¡Sí, güey! Está muy guapa. hermanos en este momento toma para tu pinche tamal mala época solo el rico llena la barriga hermanitos en este momento estamos a punto de si o no levantar la carpa porque hace muchísimo aire de ratos y somos muy poquitos es el gordo de mi hermano Adrián es el pinche paín que está loco allá va la tachuela de mi hermano Dennis Verti con su sombrerote y somos prácticamente nosotros cuatro dos, Mr. Payin y su servilleta damas y caballeros mañana es el debut primera función de temporada 2020 no hemos trabajado todavía hasta el día de mañana primeramente Dios que son dos funciones 6.30 y 8.30 y dice así ¿qué tal están Don Genny? acaba de llegar un señor a vender tamales a 5 pesitos vean nada más tan chirris pero chiquitos pero ricos no inventes me lleian nada más sonrisa father Agua para tomar. Agua para limitar. Agua hacia atrás, por el lazo. Ah, cabrón, qué pedo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? Pequeño. ¿Va una ruta? Tenen que, tenen que. Dios, disparate con amor a la madre. No, mejor ya no vamos a ir apagando. Regresen al aporte. 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 ¿Qué es lo que está pasando? No, no. 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 No. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué niña! ¡Aún se acuerda! ¡Cuando gusten! Oficialmente, señores, la carpa está arriba. ¡Un aplauso, por favor! ¡Aplauso! Ah, están amarrando. Estamos armando el circo prácticamente entre Señor Payín, Adrián, mi hermano Denis, Jimena, Arturo, porque ya cuenta como hombre, y su servilleta. Voy para allá. Damas y caballeros, hemos terminado. No, todavía no. ¡Aplausos! 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 Ven, después. ... Te valoro Te valoro Te valoro Hermanitos, al final así me quedaron las manoplas todas sus feas Rayos ¿De qué te ríes cabrón, eh? Los géneros de música La boca ¿Qué? Ya no puedo conmigo La boca La boca La boca La boca ¡Gracias! 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 Hermanitos, son exactamente las 6.50. Ya es casi hora de la función y no funciona el generador de luz. ¡Gracias! 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 Gracias.